Saludos, por allá toda la raza en casita A mi compa hermano por acá, gracias por acompañarnos esta noche a Canal Bajo, compadre Y acuérdense de hacerlo de ping pong, lavarse las manitas con agua y con jabón Saludos a todos, cuídense, dice más o menos así, compadre Sando cerrós y arroyos he venido para ver este palabra de honor que sí Con mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar y dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondido por mis caricias de amor Es flor, eres hermosa, es perfumada rosa que han nacido para mí Cerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Erick en la secta Erick en la secta Y ya nos volveremos a ver Tres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que han nacido para mí Cerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Saludos a todos, cuídense